Beans, Beans, Pika Beans Pika Beans El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía un cerdo, ia ia oh Con un oink aquí y un oink allí Oink aquí, oink allí por todas partes oink Pobre abuelito quería descansar Pero los cerditos gritaban sin parar El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía un pato, ia ia oh Con un oink aquí y un oink allí Oink aquí, oink allí por todas partes oink allí Pobre abuelito quería descansar Pero los patitos no paraban de escapar El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía un caballo, ia ia oh Con hi aquí y un hi allí Hi aquí, hi allí por todas partes Pobre abuelito lo quería atrapar Pero la piedra lo hizo tropezar El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía una oveja, ia ia oh Con un oink aquí y un oink allí Con un oink aquí y un oink allí por todas partes Pobre abuelito quería descansar Pero la ovejita no paraba de llorar El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía una vaca, ia ia oh Con un oink aquí y un oink allí Oink aquí y un oink allí por todas partes Pobre abuelito estaba harto ya De los moos de la vaca y de no poder descansar El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en la granja tenía un perro, ia ia oh Con un oink aquí y un oink allí Oink aquí y un oink allí por todas partes Oink aquí y un oink allí por todas partes Oink aquí y un oink allí por todas partes Pobre abuelito por vencido se dio Poco descansó pero se dividió El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Abuelito aprendió Que hizo de todo en la granja pero no descansó Ovejita negra tienes para hoy Para hacernos guantes que nos den calor Unos para ti, otros para mí Nuestras manos se sienten bien así Ovejita negra tienes lana hoy Para hacernos guantes que nos den calor Ovejita negra tienes lana hoy Ovejita azul tienes lana hoy Para hacer abrigos y estar mejor Uno para ti y otro para mí Oh qué calentito sí Ovejita azul tienes lana hoy Para hacer abrigos que nos den calor Ne, me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Vengan, vamos Un, dos, tres, cuatro Ovejita rosa tienes lana hoy Van a hacer popandas que nos den calor Una para ti, otra para mí Nuestro cuello se siente bien así Ovejita rosa tienes lana hoy para hacer bufanas que nos den calor Ovejita blanca, tienes lana hoy para hacernos medias que nos den calor Unas para ti, otras para mí Nuestros pies se sienten bien así Ovejita blanca, tienes lana hoy Para hacernos medias que nos den calor Tenemos guantes y abrigo Bufanda y media, ya no hay más frío Me, 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 me Me, 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 me Fuera de aquí, mosquitos váyanse Basta de picar, mosquitos váyanse Pican cuando duermo, pican cuando juego ¡Ay, mosquitos váyanse! Zoom, zoom, zumbando van Los puedo escuchar Vuelan sin parar No los puedo atrapar Pican por arriba, zoom, van por abajo ¡Ay, mosquitos, basta ya! ¡Eh! Mosquitos, basta ya No paran de picar ¡Ah! Allí vienen más Nos quieren atacar ¡Auch! 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 ¡Te picarán! ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! Allí vienen ya Cuidado, nos picarán ¡Fliz, fliz, fliz! Ya están aquí Listos para combatir ¡Fliz, fliz, fliz! ¡Ay, ay, ay! Los vamos a atrapar ¡Pican! ¡Pican! Fuera de aquí Mosquitos váyanse ¡Báyanse! Basta de picar Mosquitos váyanse ¡Pican cuando duermo! ¡Pican cuando juego! ¡Ay, mosquitos váyanse! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Zoom, zoom! ¡Zoomando van! ¡Los puedo escuchar! ¡Auch! ¡Vuelan sin parar! ¡No los puedo atrapar! ¡Pican por arriba! ¡Zoom, van por abajo! ¡Ay, mosquitos! ¡Basta ya! ¡Están por todos lados! ¡Mosquitos! ¡Mosquitos! ¡Basta ya! ¡No paran de picar! ¡Allí vienen de nuevo! ¡Allí vienen más! ¡Nos quieren atacar! ¡Auch! 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 ¡Te picarán! ¡Te picarán! ¡Pinta, pinta, píntame! ¡Un animal quiero ser! ¡La cara pinta, pinta, píntame! ¡Adivina cuál seré! Todo el mundo recorrí Desde el norte hasta el sur Con mi compañero fiel A quien siempre yo querré ¡Es un perro! Pinta, pinta, píntame ¡Un animal quiero ser! ¡La cara pinta, pinta, píntame! ¡Adivina cuál seré! ¡A la cumbia yo me fui! ¡Muchos días me perdí! ¿Saben quién me ayudó? ¡Su ruido me asustó! ¡Rrr! ¡Es un pigre! ¡Rrr! ¡Es un pigre! ¡Rrr! 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 Pinta, pinta, píntame ¡Un animal quiero ser! ¡La cara pinta, pinta, píntame! ¡Adivina cuál seré! En la huerta una vez Algo saltó con rapidez Orejas juguetonas y suave cola Se llegó mi zanahoria ¡Boing, boing, boing, boing! ¡Un conejo! ¡Pinta, pinta, píntame! ¡Un animal quiero ser! ¡La cara pinta, 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 píntame! ¡Adivina cuál seré! Volver de viaje es genial Reencontrarnos y jugar Esta vez me pintaré ¡Qué animal seré! Oink, boing, boing, boing ¡Un cerdo! ¡Oink, boing, 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 boing! Pinta, pinta, píntame Un animal quiero ser la cara Pinta, pinta, píntame Adivina cual seré Bebé tiburón Bebé tiburón Sé mi amigo Ven conmigo A explorar Bajo el mar Un nuevo mundo Descubrirás Es increíble Ya verás Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Ya llegamos Mira bien Es un circo Sin igual Ya comienza Nuestro show A divertirse Bajo el mar Vamos Ya tú 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 A jugar Tú 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 Es genial Tú 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 Ven a volar Cabalcar Cabalcar Tú 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 Festejar Tú 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 Asaltar Tú 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 Listos ya Mis amigos Se unirán A este circo Bajo el mar Y recuerda Y recuerda Regresar Regresar Por favor Regresar Cuando nos Oigas cantar Bebé tiburón Tiburón ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Quiero burbujas en mi bañera Burbujas en mi bañera Lavarse el cabello no está tan mal Las burbujas en los ojos no deben entrar Quiero burbujas en mi bañera Burbujas en mi bañera Burbujas en mi bañera A limpiarse las manos y lavarse la cara Y que todas las burbujas estén alocadas Burbujas en la bañera Burbujas para jugar Burbujas en la bañera A limpiarse y a pasarlo genial Quiero burbujas en mi bañera Burbujas en mi bañera A limpiarse las piernas y los pies también Y que todas las burbujas vuelen por doquier Burbujas en la bañera Burbujas para jugar Burbujas en la bañera A limpiarse y a pasarlo genial Límpiate de la cabeza los pies Ahora que estás listo vamos otra vez Quiero burbujas en mi bañera Burbujas en mi bañera Burbujas en mi bañera Burbujas gigantes para compartir Bailan por aquí y por allí Burbujas en la bañera Burbujas para jugar Burbujas en la bañera A limpiarse y a pasarlo genial Nos divertiremos sin parar Burbujas para todos vamos a jugar Quiero burbujas en mi bañera Burbujas Quiero burbujas en mi bañera Burbujas en mi bañera A jugar y a pasarlo genial Burbujas para todos vamos a jugar Quiero burbujas en mi bañera Burbujas para todos vamos a jugar Dije burbujas para todos vamos a jugar Burbujas en mi bañera Burbujas en mi bañera Burbujas en mi bañera Burbujas en mi bañera Oye, oye, para, para Es hora de ir al baño Oye, oye, para, para Es hora de ir al baño Burbujas en mi bañera Cuando ya no aguantas más Debes ir al baño Deja todo y vamos ya Siéntate y verás Oye, oye, para, para Es hora de ir al baño Oye, oye, para, para Es hora de ir al baño Como un niño grande ya No usas más pañales Sin ayuda al baño irás Y será genial Tu cuerpo te avisará Que es hora de ir al baño Puede ser de noche ya Tendrás que ir igual Oye, oye, para, para Es hora de ir al baño Oye, oye, para, para Es hora de ir al baño Si es difícil aguantar No hay que esperar Ve al baño y luego ya Podrás retomar lo que hacía Sí, hora de Hora de Oye, oye Hora de ir al baño Vamos ya Oye, oye Hora de ir al baño Vamos ya Oye, oye Hora de ir al baño Vamos ya Oye, oye Hora de ir al baño Vamos ya Cuando toca, toca Sí, hora de ir al baño Deja todo y vamos ya Siéntate, siéntate Siéntate y verás Siéntate y verás Oye, oye, para, para Es hora de ir al baño Oye, oye, para, para Es hora de ir al baño Si estás feliz, 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 feliz Aplauda así Si estás feliz, 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 feliz Si estás feliz, feliz, feliz Y lo quieres compartir Si estás feliz, feliz, feliz Aplauda así Si estás feliz, 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 feliz Si estás muy enojado Zapatea Si estás muy enojado Zapatea Si estás muy enojado Y lo quieres compartir Si estás muy enojado Zapatea Si estás triste, muy triste Llora fuerte si estas triste muy triste llora fuerte si estas triste muy triste y lo quieres compartir si estas triste muy triste llora fuerte si tienes hambre mucha hambre toca tu panza si tienes hambre mucha hambre toca tu panza Si tienes hambre, mucha hambre y lo quieres compartir Si tienes hambre, mucha hambre, toca tu panza Si estás contento, muy contento, grita hurra Si estás contento, muy contento, grita hurra Si estás contento, muy contento y lo quieres compartir Si estás contento, muy contento, grita hurra Si tienes sueño, mucho sueño Si tienes sueño, mucho sueño, ve a dormir Si tienes sueño, mucho sueño y lo quieres compartir Si tienes sueño, mucho sueño, ve a dormir Si tienes miedo, mucho miedo, toma mi mano Si tienes miedo, mucho miedo, toma mi mano Si tienes miedo, mucho miedo y lo quieres compartir Si tienes miedo, mucho miedo, toma mi mano Si estás feliz o triste, demuéstralo Si tienes hambre o sueño, cuéntalo Lo que siento está entre tuyo, siempre es bueno compartir No lo guardes, no lo guardes, suéltalo Si estás feliz, 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 aplaude así Si estás feliz, 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 aplaude así Si estás feliz, feliz, feliz y lo quieres compartir Si estás feliz, 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 aplaude así Si estás feliz, feliz, feliz y lo quieres compartir Si estás feliz, 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 aplaude así Auch, auch abuelo Me hice daño y duele, sí Auch, auch abuelo Haz que no duela más Pronto estarás bien Oh cariño, debe doler Pronto pasará Yo te curaré Yo me encargaré Auch, auch abuelo Me hice daño y duele, sí Auch, auch abuelo Haz que no duela más Pronto estarás bien Oh cariño, debe doler Pronto pasará Yo te curaré Yo me encargaré Rasponcito, vete ya Queremos ir a jugar Rasponcito, ya tengas Pronto no dolerá Auch, auch abuelo Me hice daño y duele, sí Auch, auch abuelo Haz que no duela más Pronto estarás bien Oh mi cielo, debe doler Pronto pasará Yo te curaré Yo me encargaré Rasponcito, vete ya Queremos ir a jugar Rasponcito, ya te irás Pronto no dolerá Rasponcito, vete ya Queremos ir a jugar Rasponcito, ya te irás Pronto no dolerá Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Queremos salir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, no te quiero más Solo quiero ir a jugar Plik, plak, plik, plik, plak Las gotitas caen Plik, plak, plik, plik, plak Lluvia, vete ya ¡Iu! ¡Guau! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Queremos salir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Otro día volverás Mis dos pies se mojan más Cuando juego a saltar Plik, plak, plik, plik, plak Las gotitas caen Plik, plak, plik, plik, plak Hartos de pie estamos ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, basta ya No me quiero resfriar Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya No quiero sentirme mal Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Queremos salir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, no te quiero más Solo quiero ir a jugar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad La bocina hace pip 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 Las puertas del autobús se abren y cierran abren y cierran abren y cierran las puertas del autobús se abren y cierran por toda la ciudad Los parabrisas hacen swish 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 Los parabrisas hacen swish 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 por toda la ciudad La gente disfruta del sol, disfruta del sol, disfruta del sol La gente disfruta del sol por toda la ciudad El globo se volar al autobús, al autobús, al autobús El globo se volar al autobús por toda la ciudad Los pajaritos picotean, pic pic pic, pic pic pic, pic 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 Los pajaritos picotean, pic 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 por toda la ciudad La gente se divierte en el autobús, autobús, autobús La gente se divierte en el autobús por toda la ciudad El autobús avanza y luego para, avanza y para, avanza y para El autobús avanza y luego para por toda la ciudad El abuelo calma el autobús El abuelo calma el autobús por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad A volar como un superhéroe hasta el cielo y más allá Puede ser un superhéroe si lo imaginas lo lograrás Con una capa y antifaz Superhéroes listos ya A ayudar, a rescatar, a rescatar Superhéroes a triunfar A volar como un superhéroe Si lo imaginas lo lograrás Ser veloz, portachón Todo eso quiero hoy Lo importante siempre es Ser feliz como yo soy Ven aquí Ven aquí Oye bien Importante es saber Importante es saber Que el mejor superpoder Es respetuoso ser A volar como un superhéroe A volar como un superhéroe Hasta el cielo y más allá Puede ser un superhéroe Si lo imaginas lo lograrás A volar como un superhéroe Hasta el cielo y más allá Puede ser un superhéroe Si lo imaginas lo lograrás Con una capa y antifaz Superhéroes listos ya Puede ser un superhéroe Si lo imaginas lo lograrás Abuelo dedo, abuelo dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Tía dedo Tía dedo, tía dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Uhhhh Dedo, Jack ¿Dero Jack? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo Laila, dedo Laila, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Dedo vivo, ven a mí, tu familia ya está aquí Dedo vivo, ya verás, todos somos familia Dedo vivo, dedo vivo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Familia dedos, familia dedos, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo te vas? Coco y chocolate, menta y vainilla, limón y galletas, mango y banana, ñami, 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 es delicioso, helados para todos, sí Es tan caluroso, que podemos tomar Es tan delicioso, seguro nos va a refrescar Coco y chocolate, menta y vainilla, limón y galletas, mango y banana, ñami, 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 es delicioso, helados para todos, sí Allí vienen los helados, bailando sin parar Hay muchos sabores, ¿cuál de ellos elegirás? Helados bajo el sol, ¿cuál será el mejor sabor? Delicioso sol, delicioso sol, es ideal para el calor Coco y chocolate, menta y vainilla, limón y galletas, mango y banana, ñami, 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 es delicioso, helados para todos, sí Hay tantos colores, ¿cuál te gusta más? Hay tantos colores, ¿cuál te gusta más? Rojo, azul o naranja, con todos te divertirás Coco y chocolate, menta y vainilla, limón y galletas, mango y banana, ñami, 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 es delicioso, helados para todos, sí Helados para ti, helados para mí, helados para todos, sí